muy bien veamos vamos a lo que va a ser nuestro curso yo sé que ahora vamos a salir vamos a salir de lo que estábamos platicando de la violencia intrafamiliar de estos aspectos y vamos a tocar unos temas que pues no necesariamente, escuchemos bien ahorita que les voy a preguntar ahora que hay otro caso no necesariamente que lo tengamos de conocer porque se sale un poquito pero vamos a ver cómo adaptarlo a lo que es nuestro curso de política criminal y sistemas de aplicación de justicia pero según nuestro programa de curso saludos Aileen que por ahí se está reportando Alex Lemus también saludos muy bien mencionaba que son términos que en determinado momento pues puede ser que no manejemos que no conozcamos que no hayamos visualizado en algún momento dado el tema es modernas tendencias y proyección vamos a colocar un término bastante pues moderno modernas tendencias y que es lo que pues han tenido bastantes cosas buenas porque si no vamos a andar con cosas si han habido bastantes cosas buenas pero también han habido cosas no tan buenas y es el término de la globalización va a preparar a cada hombre que me diga bueno yo entiendo esto yo entiendo aquello que se entiende por este término lo que es la globalización ¿globa? 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 ¿dónde está el caso? ¿usted? ¿sí? ¿sí? ¿puedo decir un vídeo? ¿sí? ok voy a hacer un tipo de tema que se replica a nivel mundial ok pues como lo dice hay vamos ahí vamos señorita no Muy bien, compañero. Bueno, vamos, 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 aquí. Son los cambios que tiene todo, todos a nivel mundial, el cambio político, de todo. ¿Nos rodea aquí? La globalización. Vamos, Ana. Compañero, esto va a la política criminal para las medidas que pueden tomar sin gobierno para, a nivel mundial, para premiar el objetivo de los crímenes. Vamos ahí. Nos dice Alex, es aplicar a nivel mundial algún tipo de técnica la cual es eficiente para todos. Bueno, en la actualidad, ¿no es la globalización? Porque ha congelado de que, como dicen, Big Factor, todo el mundo, todo el mundo, vaya a darse todos los cambios tecnológicos que existen. Tal es el caso de la internet, los celulares, todas las aplicaciones. Que el hecho de que una persona esté conectada con un teléfono de otro lado del mundo, pues nos ha llevado a esta tecnología. Si lo podemos ver con un punto positivo, no porque hay dudas, pongamos en el caso, ingresar a lo que es el entretenimiento global, en este caso, en lo que son las páginas de internet, lo que es la web, nos ha conllevado desde el momento de que, pues, todo el mundo esté conceptualizado, esté como que a la vanguardia de la vanguardia, lo que esté como que conectado con uno mismo. Entonces, me refiero, entre todos nosotros, estemos conectados como un sistema que no queremos ver de esta forma. La globalización se ha podido manipular en varios aspectos, se ha dado como, por así decir, pura ansiosa, que la misma que está tomando una obra, es la misma que está tomando una persona en China. Los aspectos tecnológicos, lo que les decía el celular, ¿Quién no tiene celular ahora? Sí, en cualquier aspecto, en cualquier grupo social, todos tenemos nuestro celular, todos tienen lo que nos mantiene. ¿Quién no tiene Facebook ahora? ¿Quién no tiene esas herramientas digitales? Bueno, al menos las que nos sirven de algo, porque también hay otras aplicaciones ahí que no nos sirven de mucho. ¿Qué es lo que nos dice? Ustedes están platicando que, de esas tendencias modernas que mundialmente han avanzado, la política criminal también tiene que ir a la par. Tiene que amplificar también situaciones tecnológicas, interactuar en un derecho internacional público con otros países, en crear estrategias, maneras y formas para poder enfrentar lo que es el índice criminal. Empezamos, yo creo que no lo hemos compartido. Vamos a compartir ahorita nuestra diapositiva. Ahora sí, ya nuestros compañeros en línea nos vamos a poder ir dando cuenta sobre lo que es... El tema del día de hoy, recordando nuevamente ya la... Semana cuatro, modernas tendrías y proyecciones de la política criminal. Índices y proyecciones de la política criminal en un mundo globalizado. Ahí creo que ya tenemos una idea. Nosotros no vamos a buscar qué quiere decir esto. Globalización y política criminal. Política criminal y derecho penal funcionalista. Política criminal y derecho penal simbólico y política criminal y derecho penal enemigo. En la doctrina, pues, aparecen ya muchas denominaciones de lo que es este derecho penal, que ha podido ir notando en las disfunciones de forma muy general, para que tengamos una idea bastante común. ¿Cómo interactúa esta política criminal a la par de este tipo de derechos? Ahora sí, estos procesos de globalización, como hemos indicado, se han extendido a niveles global en el ámbito económico, político, cultural y tecnológico, en el aspecto político. Se han dado cuenta que... Parece que estamos influenciados por... Bueno, por un poder, yo creo, no puede decir... ¿Han escuchado esa palabra del nuevo orden mundial? No, no, esta palabra, no, esa oración del nuevo orden mundial. ¿Quién quiere crear un mismo, un poder, un gobierno? No, no. Para que gobierne todo. los cabecillas de estos grupos pues no van a pensar que no son cualquier persona sino que tienen un poder extremo y que gobiernan varios sectores obviamente de lo que son los gobiernos, la economía y también lo que es el aspecto religioso, aunque ustedes no lo crean porque tratan de tenerlos pues no solo en ese aspecto sino que también en el cultural y tecnológico ¿Quién se ha dado cuenta de esto? Ah hombre, como que hicieron un misión de estos reclinables esos donde, a mí son de esos reclinables, es que se van para atrás tienen que ir para ponerse con gaseosa y levantan los pies ¿Qué pasa en los cinco minutos? Me llegan a una noche a día Me empiezan a mandar anuncios el día domingo me gusta tuve la oportunidad de ir a comprar la pregasta que salió de Xeracu, la de los 82 años en mi casa ya había sudaderos chumpas tazas del Xeracu yo me pongo a pensar así como ¿será que estamos siendo controlados por esto? que conoce todos nuestros movimientos aunque parece una dificultad es más complicado de lo que es más delicado de lo que nosotros creemos ustedes dirán ¿pero quién va a querer saber qué es lo que hace Nick? ¿verdad? si va a comer un restaurante pero detrás de eso hay un trasfondo muy muy delicado ¿verdad? que no vive y por ahí vamos por ahí vamos pero bueno ¿qué quiero? ¿entienden qué? nos quieren tener control de la tendencia mundial de tener pues en determinado momento todo controlado los comandantes de las relaciones industriales han impuesto su modelo económico apoyarnos en la ideología del pensamiento neoliberal de la eficacia tecnocrática y del beneficio como lo es con Gambole ¿cuál es el sistema de Estados Unidos? cargariza ¿a qué quiere decir eso? consumismo hay gente consumismo en Estados Unidos hay gente de comprar 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 y comprar y comprar y comprar obviamente no pese en Guatemala no se puede que se contara eso a la tarde ni nosotros no hay una lo que sea económicamente hablando pues no no hay una economía tan estable para nacer un país consumista por eso los países industrializados que se llaman Estados Unidos Rusia esta globalización ha influido en la criminalidad el sistema penal ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos influyendo en la concepción teórica del derecho penal como por ejemplo el derecho penal simbólico o el derecho penal del enemigo aspectos doctrinales vamos a ir conociendo poco a poco ahora sí definición de globalización digamos bastante clara ahí es una transformación del mundo porque antes se recuerdan no sé si ustedes sabían cómo pudiéramos comunicarnos con un amigo que esté en Australia yo tengo una amiga que se fue a Australia se casó con una persona ahí y se fue pero mi carta imagínense cuando saliera una carta mandar por correo una llamada telefónica no sé si sea realmente esta vez el que sale salía en el mundo que no le salía en su momento derivar esta transformación que están cuerdas puedo usar realmente que se trazó que tiene su hijo tengo otros amigos en España es mentero de lo que ellos se mantienen entonces derivado de esta transformación del mundo en el ámbito de economía política tecnología y cultura se produce un efecto fundamental de dependencia que comienza por el económico y el político todo movimiento económico tiene unos sujetos que salen detrás y siempre el terrorismo lo tiene políticamente la revolución extensión del ámbito propio de instituciones sociales políticas jurídicas y en plano internacional no se debe ser alguna vez nos dieran a poder en Chile y que a través de eso podíamos hacer compras y si no ya no podíamos hacer nada de chichar o menos no se tienen que haber escuchado las versiones de la de la vacuna ¿quiénes se vacunaron acá? creo que todos mi madre aguantó el miedo a decir a mi no hay pasado yo tampoco no les voy a decir yo no me voy a no sé yo sé también tal vez no hay los primeros hay andada con mi vacuna me gusta de dos nada más otras personas están como cinco pero detrás de eso también vamos trasfoco ¿cómo insere la negociación en la en los gobiernos? la ideología de la corrección necesita que las multinacionales abran los mercados al exterior para obtener más beneficios implantar su modelo económico y ser más competitivas las multinacionales están en una ideología que es el penal libre menos restricciones de los impuestos medio ambiente y la mano de obra ¿por qué quieren ustedes que aquí en Latinoamérica o en los países de Centroamérica muchas empresas con ángeles de automóviles no quieren venir a impulsar impuestos altos impuestos para entrar para hacer la actividad las manos de obra lo que es el salario mínimo ustedes saben cómo en China trabajan en este caso las personas las condiciones en el descanso que primero de la gente ya no existe de lunes a domingo estaba escuchando de un es verdad que no vengan a invertir aquí porque tampoco se trata de no ver a la explotada aunque a gente usted en muchos casos desregularización o eliminando la legislación que supone aumentar los costos de sus productos a nivel impositivo yo no pago tributos al montar la empresa y el cambio de la de la empresa imagínense si doy trabajo pero ¿dónde está el pago de impuestos el IVA directamente de los productos? es la ideología neoliberal económico que incide en la libre competencia eliminación de la liquidación no beneficiosa prefieren democracia regulan el intervencionismo del Estado como ejemplo de mayor seguridad civil en aquella libre competencia ¿verdad? no sé si ustedes tenían cuenta antes cómo los productos mexicanos no ingresaban aquí a Guatemala y ahora vamos a la terminal que se dieron cuenta o a la democracia y pues esa es la libre libre del tratado libre de comercio pero ¿qué es lo que pasa? que nosotros sí le consumimos a ellos ¿alguien ha consumido aquí algún producto mexicano? creo que todo y serán consumen los nuevos así como lo escuchan pongámosle situaciones aquí de las bebidas por las comidas por los productos más vendidos claro allá no entran pero ¿por qué creen que ustedes al menos en este país del norte los mexicanos son muy localistas que también por eso en lo que es que está teniendo somos muy muy de del departamento por así decir pero esta situación radica que el guatemalteco no consume el producto de su país veamos las situaciones que ustedes no lo van a creer por segundo no lo van a creer viene el país de Estados Unidos y viene a comprar al agricultor aquí uno de los de los productos que se exportan que es el yo soy muy fanático del del café que soy honesto no muy fanático del café pero ¿qué es lo que pasa? de que venimos y cuando estamos con el vendedor de aquí de Guatemala cuando era la lina le vale 45 no como miran una bolsita así transparente una bolsita de cualquier color no yo no lo quiero muy caro viene ya saben quién le viene a comprar ese café no 45 le va a pagar 15 secretarios por esa década se lo lleva bien y le pone una cajita así roca roca le pone una etiqueta en inglés con estas chiquitas importado desde lo que era Guatemala y nos lo viene a vender en 185 quetzales ¿cuándo? y mi historia será que una revampita y creemos que eso nos va a dar estatus económico cuando es el mismo café yo tuve la oportunidad y el respeto por ahí o alguien aquí que nos escuche siempre lo he manifestado creo que los tengo hasta aquí de lo que digo pero en San Pedro la Laguna y Panacaché me encantan esos lugares me encantan y lo voy a decir toda la vida llegué una vez estaba rando un paría para el lado y sentí un olor al café a mí que no me gusta sino que no tengo mucho el café se sentía un olor pero riquísimo del café pero fui a celebrar un poquito que rico este café dije que riquísimo este café cuando me me disculpe este café es aquí lo hacen me dicen lo hacen aquí a la vuelta no me quise quedar de los muelles y ahí mismo se sentía que estaba ahí estaba procesando de cualquiera fíjense que me gustó este solo tengo un grano de un ratito entró y lo molía y salió un olor riquísimo y un empaque bien bonito hecho ahí pero la laguna solo está guardando que hasta hoy no se va a dar hasta ahí pero hasta la pieza de punto así porque sinceramente ¿qué le tengo que estar comprando? ¿qué le tengo que estar comprando? si agarran mi producto le ponen una carata y una bonita un empaque y ahí voy yo no es el agricultor aquí el que tenemos que nosotros sacar adelante es por eso que José Manuel hace un instantía aparte de la producción y en cuestión es que el mismo guatemalteco ¿por qué esa queda con la cena playera de cera? porque esa es la que yo le pongo y la que me voy a poner toda la vida y también los compañeros de donde sean pues se la van a colocar pero vemos a muchos con las playeras no estoy diciendo que esté mal no estoy diciendo que está mal pero a mí no sabemos que dependemos más otros países igual no estoy diciendo que no lo sigan no estoy diciendo que no los vean yo miro béisbol miro fútbol americano que es lo que me gusta pero en este caso mi país que se empiezan a pelear a batallar por el mes y Cristiano Ronaldo que ni sabe ni uno ni quién o sea quién es uno fijate que hay un problema en Guatemala se crearon unas personas como ustedes que en serio voy a mandar una ayuda de tres millones de dólares para que las familias puedan resaltarse para que dejen de frente bueno es un ejemplo que sí se nos vea seamos consumistas si nos vayamos a los mercados primero que sea yo en lo personal solo hay uno un producto creo uno o dos productos mexicanos que compraba ahora hay un nacional que bueno ahora ya lo está limitando bueno tal cual producto mejor dicho es un producto nada más que por ahí compro que los que me gustan mexicanos pero guardará estamos compartiendo la pantalla muy bien sigamos acá esta es una ideología se basa en eficacia científica ya no son mentales los políticos sino tecnócratas que dirán sobre la capacidad científica de crear riqueza y organizar a la sociedad todo basado en un mayor beneficio se prefiere la privatización de los servicios que cada otro radio les muere poco a poco se evita al Estado por a favor o en contra de la privatización a favor o en contra de la privatización ¿cuál es una de las sorpresas ya desde que se privatizó aquí en Guatemala no te refería a la telefonía era Guatel imagínense ¿qué era la privatización? Guatel me sorprendió que se pensaron en el nombre ¿qué es lo que pasa? que la privatización viene porque el Estado no puede prestar de manera eficiente ese servicio aunque mi experiencia en el ex la verdad no ha sido mal siempre he escuchado yo cosas malas ¿verdad? pero yo voy a hablar por mí ustedes van a decir licenciado esta cosa pero lo personal en el ex pues es la primera vez que desde el año pasado tuve que utilizarla pero la verdad yo tengo que entender no solo van a tener hay licenciado macho dejen de hacer todo usted vayan no no hay que derrober no todos pagamos todos tenemos el mismo derecho yo tengo que entender que hay gente también necesitada y que yo estoy diciendo pero hay mucha gente y no antes ese es mi punto de vista todo con toda razón pero mi experiencia en el ex no ha sido mala si lo queremos ver así no ha sido bueno no pero gracias a Dios las preguntas me han tocado lo bueno pero venimos años que muchas cosas tienen que dar la telefonicía no se da de abasto la industria ¿cuánto cobran los municipios? ¿cuánto cobran los privados? pero aquí los municipios ahora no cada uno cada uno cada uno no sabemos pero si nos cobran el privado a todos tendríamos que ver cuál sería el aspecto acá digamos efecto del poder de las multinacionales reduce el poder de intervención de los estados organizaciones internacionales como bancos también en el poder del estado pero no necesariamente ellos porque hay muchos bancos que a veces serán un poco consuleros que es de los una y por sobre lo legalmente establecido de intereses te pagamos mil te pagas cinco mil pero tampoco ahora entremos un poquito la criminalidad también ha adquirido una perspectiva global la ideología de la globalización está incluyendo la elaboración de las normas penales en la construcción del sistema penal desde un punto de vista práctico y teórico ahora sí globalización político criminal o de política criminal vamos a ver cuando hablamos de globalización hablamos de un proceso a nivel planetario que ha ido aunado aunado que por dicho economía política un proceso que conduce a mecanismos de interdependencia e intercomunicación entre los estados no solamente los estados aquí estamos hablando de lo que es la política pero precisamente nosotros ya lo hemos visto desde otro desde otro aspecto al tocar ese término de la elaboración política tenemos así es verdad carly telwa nos decía por acá así es globalización económica en el empresas multinacionales que actúan en varios estados operaciones financieras que no se tienen a un único estado de economía nacionales interdependientes nosotros estamos en el país como era problemático querer mandar a comprar algo a otro país se han dado cuenta la facilidad que se han tenido de los productos que también se prestan para un tipo de consejos de estados y de ganas pero de una u otra forma se han dicho la globalización en ese aspecto globalización política las decisiones políticas cada vez son más globales como cuáles últimamente las decisiones políticas cada vez más globales los gobiernos al comprar las 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 y mientras todo no es quienes creen ustedes que hicieron las multinacionales que ahora vamos quienes creen ser que hicieron multimillonarias los gobiernos los gobiernos los gobiernos los gobiernos los gobiernos ¿quién es lo que es? ahora hay una cierta idea que se tuvo el bien fue que con esa intención porque se estaban quedando así las enfermedades que hemos escuchado por ahí que son muy mortales tienen cura tienen cura natural pero no han dejado el que es salgarnos porque porque no va a convenir que se compren las 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 estamos haciendo de nuestra forma gobernados lo que es la política entonces de comprar lo que son las inyecciones organizaciones supra estatales como Naciones Unidas Unión Europea pero también es producto de la globalización económica y esto va del armado de una cierta tecnificación de pensamiento político globalización tecnológica de las comunicaciones junto a eso tenemos una globalización de los medios de transporte las capacidades productivas y los medios de comunicación sobre todo en los últimos los medios de transporte ofrecen posibilidades cada año invenciables bueno en este caso más que todo si lo podemos ver de una forma virtual tenemos cuenta que las tendencias exactamente lo que de las tendencias modernas aplicadas al estudio pues salió lo que fue la virtualidad en ese aspecto pues muy positivo para que se pueda seguir estudiando desde casa pero en el aspecto educativo eso es de que todos vayamos en un mismo bar ya con los celulares con las redes sociales quién nos da y esa telearaña que representa es el Facebook porque es que conoce a él conoce a él conoce a él conoce a él y una autonomía que yo tenga de una persona que tenga bregada en determinado momento si yo lo etiqueto a él lo va a ver una persona que ni siquiera se puede hacer esa telearaña que se empieza a extender esas etiquetadas y aparte de eso como que el mismo estado imagínese que queda un poquito fuera de él que ya no es necesario investigar lo que está por ahí lo hizo estado tal y tal se siente fantástico en tal restaurante ya no es innecesario que los investiguen porque yo no sé mucho de eso también que me estoy comiendo fotos que me estoy tomando fotos que estoy en tal lugar que estoy allí que estoy con tal parándome la divertido que tengo que poner la foto divertida amargados a la hora de la foto yo muerto a su vez cuando estoy sin el celular en eso me la paso de bien ya cuando van con el estado así como que para qué de aburrir muy digamos esto es que vayamos todos en un mismo barco las decisiones que nos afectan a nosotros así que hay que hacer las cosas bien pero a qué llamaremos de hacer las cosas bien de la misma forma se globaliza la criminalidad imitación de modelos criminales antes de lo que era eh tienen organizado si es más antes no salgaba mucho esto hasta aquí en Guatemala ahora y saben que es lo peor de los casos también una serie o algún tipo de novelas no vamos a decir los nombres para no hay sus actividades yo la verdad he prestado atención que imitan personajes a criminales como no tener con gábole a músicos a poetas en nuestro caso a trastadistas de derechos como ídolos ahora que tienen ídolos que es en este caso el mensaje que se está dando del grupo de la organización criminal imitación de modelos nuevas oportunidades grandes y pensables como cultivar esto aquí para venderlo ahí un transporte antepasito existente entre lo ventajoso venta de bienes y servicios a nivel nacional no es lo que decías las compras por internet organizaciones criminales con posibilidades enormes con todo lo que utilizan política criminal y derecho penal funcionalista por eso vamos a ir terminando el modelo funcionalista definido por ya como se representó la propuesta propia de la ideología de la globalización es una visión del derecho penal distinta de la visión del derecho penal tradicional la sociedad se ve como un complejo organismo donde cada uno tiene un rol y una competencia y el artigo no se admite como el derecho penal tradicional por el hecho de ignorar los bienes jurídicos el derecho penal funcionalista actúa con canones tecnocráticos de la globalización y le individe los números de sí mismos sino que se ve como peor más de ese rendimiento por ello se basa en la razón científica ya un pequeño tenía un poquito el tema un poquito largo pero así es conforme a su programa de curso ya vamos a ir terminando aquí lo importante es la visión de los bienes jurídicos sino que cada uno no realiza su función y el derecho penal interesa que funcione todo el organismo y por ello si alguien no acuda como debe hacerlo se le penará de esta perspectiva de la protección del cuerpo social el derecho penal se dirigirá a la protección de los valores más importantes de la vida ¿cuál es el valor de los valores más importantes del ser humano? ¿Va a proteger el derecho penal? De hoy en el momento pongámoslo bien en el estado y vamos a recordar va a proteger derechos individuales la libertad la seguridad de hoy en el momento entre los derechos pongámosle la libertad su voto su libertad de la promoción libertad de religión pero para regular esos derechos ¿cuál es el derecho más importante que debe recordar? ¿Habla con el derecho penal de la vida? ¿Por qué dedicas a todo? Si no me lo entiendes a la vida no existe nada política en el derecho penal simbólico la ideología de la globalización y la estructura de los funcionamientos también quedan reflejadas en el denominado derecho penal simbólico esta concepción toma como presupuesto la idea de que la ley penal cumple una función simbólica el derecho penal simbólico tiene una función más pragmática la utilidad práctica y identificando lo verdadero con lo útil y menos pedagógica pretende actuar y estudiar para hacer que la sociedad se sienta cómoda con lo suerte de un problema de criminalidad se crea una alarma de políticas con la idea de transformar y establecer penas maduras la pena de muerte será opción sí o no para usted la pena de muerte será una opción me refiero que al aplicarla sería algo bueno o algo malo 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 va a depender en el caso con este caso sería bueno por algo regular a la ley también pero está como me dijera la pena de muerte la pena de muerte lo va a ocupar la disminución del crimen como salvador no aplicó eso y lo sin tener desea de la pena de muerte la pena de muerte es una norma positiva o no positiva en realidad no inclusive por qué es vigente o no no vigente no no está vigente o no está vigente vigente o no no está vigente ¿Está vigente aquí? ¿No está vigente? ¿No está vigente? ¿Sí está vigente? ¿Está vigente usted? ¿Viva o no positiva? ¿Viva o no positiva? Vigente porque está en el Código Penal y en la Constitución Política de la República. ¿No positiva? ¿Por qué? No se aplica. La forma más correcta de luchar contra la criminalidad es estudiar el fenómeno que lo crea, siguiendo desde el punto de vista pedagógico, etc. De esta forma, en este caso, los resultados se ven muy a largo plazo porque no obtengo lo que pide la ideología de la globalización. En la época de la globalización, requiere profundizar respuestas teotecnocráticas. ¿Sabes? ¿Está muy bien, Verónica? ¿Está vigente, pero no positiva? ¿Vení tal vez? Política criminal y derecho penal del enemigo presentó una duda divertida en la teoría de práctica. La teoría, la teórica fue realizada por diálogos en el 2000 y la práctica surgió en los aceptados del 12 de septiembre. ¿Qué pasa el 12 de septiembre? No, 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 no. Ahí estamos. Aquellos individuos que cometan su crimen y perseguen su interés determinado, celos, vengan, celos, sexual, estos ciudadanos deben ser castigados respetándose las garantías mínimas. Aquellos individuos que van más allá, queriendo acabar con todo el sistema social o institucional, son potencialmente mucho más... En este caso parece robar una cosa y aparte es ya un efecto más poderoso en el Estado. Muy bien. Por favor, vamos a buscar en la definición dos definiciones de globalización. Explique la relación de la globalización y la criminal. Definición de derecho penal ya lo sabemos, ¿verdad? Pero es para que nos vayamos desde ahí. Pues la pregunta es la globalización política. Defina la globalización tecnológica. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Yo sé que estuve un poquito el tema así como que no es muy de nosotros. Aparte tenemos que tocar esos temas de globalización, pero tratamos de adaptarlo a bloquear en nuestro grupo. Y tal vez de la... Si no estoy mal, la única cosa ha sido necesaria en muchos términos fuera de lo que estamos hablando. Va a ser que es un poquito tedioso porque hay muchos aspectos, muchos temas que están conformados. En este caso, como se llama su programa de curso. Pero, este... Si era necesario que nos miráramos, les voy a pedir, de favor, que toquemos un poquito más el docente. Lo que es esta globalización, siempre hay muchos libros. Se pueden poner ahí en el Google contadores de la globalización en referencia o en cuenta la política y el criminal. Hay muchos libros interesantes que nos van a ayudar. Si no hay dudas, Yohana Díaz se está enviando las diapositivas en el grupo de Telegram en el cual estamos todos. Imagínense esto que dice... Perdón, porque está muy importante. Dice lo que es realmente, porque es lo que a mí me llama la atención. La sociedad mata a un perro por morder a un niño y no un violador por abusar de ellos o de una persona. Imagínense. A veces el sistema que no le está tan contrario a una tontera, va al perro y a la persona la dejan libre. Son circunstancias que todavía debemos de manejar en nuestro sistema. Y vamos a ver por acá. ¿Cuál es el grupo de Yohana? Este es un grupo de Telegram. Ahí tiene que pedirle a alguien que el nombre es el nombre del curso, Yohana. Es el, en este caso, Derecho, perdón, Política Criminal y Sistema de Aplicación de Justicia. ¿Algún compañero ahí, por favor, que pueda mandarle el link a las señoritas que lo están solicitando? Muy bien. Ahí estamos, compañeros. Pase muy buena tarde. Los espero la próxima semana. Muy bien. Feliz tarde. Muy bien. Feliz tarde. Nos vemos. Muy bien. Pasen buenas tardes. Los espero el próximo fin de semana. Muy bien.